Hola, somos Pandora, buenos días. Buen día, hola. Buongiorno. Y vamos a estar aquí con Paula Rojas. ¡Listas! ¡Qué emoción! ¡Pandora! Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, me apuesto lo que quieras que ibas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que ibas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y no lo merecía. Y no lo merecía. ¡Qué bueno que son tan altas! Porque así nos podemos poner así. ¡Muy cómodos! ¡Están bienvenidas! ¡Aquí de cielo! ¡Me encanta! ¡Qué alegría! ¡Qué lujo tenerlas aquí y estrenando y a estas horas! ¡Qué madrugón! ¡Pienso en ti todas las mañanas! Ya sé, ya sé. Pero contentas de estrenar este nuevo sencillo. ¡Me fascinó! ¡Está bueno, ¿no? ¡Está pegamosón! Y me encanta que no dejan de presentarse en todos lados. Ahí estábamos, chambeándole, chambeándole con este nuevo disco. Más Pandora que nunca se llama el disco. Porque cantamos muy al estilo de cuando empezamos a cantar cuando éramos chavas, que montábamos una rola y decían, tú cantas este pedacito, tú ese, las tres juntas, ahora el otro. Y así estamos cantando este disco, que medio nos habíamos despegado un poco. Oigan, ustedes solitas me imagino ya son tantos años juntas que ya son familia, ya se han de dirigir solas en el estudio, ¿no? Han de decir, a ver, a ti te va a quedar mejor esta parte, entonces tú haces eso. ¿Ustedes arman las armonías? Fernanda, Fernanda junto con Armando, nuestro productor. Sí, pero sí, el que decide es el productor. O sea, te pone un pianito y te pone a interpretar. Sonia se deja dirigir. Sí, y Fernanda y Armando Ávila son los que ponen las armonías, o Fernanda y el productor. Sí, pues está Fernanda, porque yo creo que Fernanda tiene el toque Pandora. Claro. ¿Sí? Que amamos, ese toque que las escuchamos y nos hace sentir como en casa y que nos transporta, ¿no? Al final del día. Pues sí, pues ya es un sello, pero necesitamos a ella para que sea un sellazo. Eso, eso. Pues que siga el éxito, que le vaya muy bien a este disco. Que Dios lo le diga, sí. Te dejamos Pandora para siempre y gracias de verdad por venir. A ustedes, muchas gracias, feliz día. Gracias. Buen día a todo mundo. Bonita semana. Gracias. No, verdad, mira, si el lunes empiezas con Pandora, seguro es buena. ¡Eso mismo! Eso mismo iba a decir.